Buenas tardes mis queridos lectores, su escritora Rosemary Tapia les comentará el libro de la semana Medio Sol Amarillo de Shimamanda Nossi Adishi escritora nigeriana a los 19 años se trasladó a Estados Unidos con una beca por dos años para estudiar comunicación y ciencias políticas en una universidad de Filadelfia, posteriormente continuó sus estudios en la Universidad Estatal del Este de Connecticut donde se graduó, ha realizado a sí mismo estudios de creación literaria en Jokhovski, Baltimore y un máster en estudios africanos en Yale en el 2003, mientras todavía se encontraba en Connecticut publicó su primera novela, La Flor Púrpura que fue recibida muy bien por la crítica su segunda novela, Medio Sol Amarillo así la titula en referencia al diseño de la bandera de la efímera nación de Diáfra se desarrolla durante la guerra civil nigeriana la obra obtuvo un premio en el 2007 en el 2009 publicó una colección de relatos breves ahora nos ocuparemos del libro de la semana Medio Sol Amarillo un periodo de la historia contemporánea de África la lucha de Diáfra por conseguir una república independiente de Nigeria la consecuente guerra civil que terminó con la vida de miles de personas la autora narra la vida de tres personajes atrapados en la turbulencia de la décora el joven Hugo empleado de la casa de un profesor universitario de ideas revolucionarias Holanda la hermosa mujer del profesor que por amor abandonó sus privilegios en Lagos para residir en una ciudad polvorienta Richard un joven tímido inglés que está enamorado de la hermana de Holanda una mujer misteriosa que renuncia a comprometerse o sea ausente de compromisos sentimentales a medida que las tropas nigerianas avanzan los protagonistas de esta historia deben defender sus creaciones sus creencias reafirmar sus lealtades impresiona al actor los sentimientos antes, durante y posterior a la guerra el dolor por la ausencia de los seres queridos muertos la desesperación de la búsqueda de los desaparecidos y el intento de reconstruir vidas fragmentadas por el sufrimiento y esa sensación insoportable de haber fracasado jóvenes, esta es la recomendación que les hace su escritora Rosemary Tapia medio sol amarillo muchas gracias y jóvenes recuerden el consejo de siempre a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende, gracias